hallaremos x primero vamos colocando el número con su exponente luego siempre que veamos una fracción donde arriba hay un 1 y abajo un número podemos aplicar esta propiedad el cual dice que es igual al que estaba debajo pero a la menos 1 este es el que está debajo y lo elevamos a la menos 1 ahora acá hay un 3 acá hay un 9 hay cierta relación verdad a ver acá este 9 será 3 elevado a algún número porque 3 porque aquí hay un 3 por eso me pregunto si 3 elevado a algún exponente te da 9 si verdad con 2 porque 3 multiplicado por sí mismo dos veces o sea 3 por 3 da 9 listo entonces exponente x ahí afuera y acá baja tal como está porque ya no habían más exponentes sólo él ahora acá los exponentes siempre se multiplican 2 por x 2x ahora se pueden eliminar 3 con 3 y solamente quedan los exponentes así y listo hallamos x porque 2 como está multiplicando pasa para este lado dividiendo o sea a la parte de abajo respuesta menos un medio y listo menos un medio y listo